Tenemos una sesión relativamente fácil, pero en la que importa es leer con toda precisión el texto, porque se trata del final de las repetidas visitas de Sócrates a Diotima, la culminante, esta en la que ya Diotima le advierte de que probablemente no la va a entender, y es uno de los textos más conocidos de toda la historia de la filosofía occidental. Lo que hay es que leerlo con lupa, pero no tiene, claro, complicaciones lingüísticas y de fondo tiene, claro, muchas, pero en principio no es como estos anteriores de estos días que se prestaban a una especie de interpretación global rápida. Aquí es la descripción de un ascenso en el que vais a ver que en algún momento se emplea algún término de un interés realmente extraordinario que enseguida recogemos. Bueno, esto, página 210a, y aquí casi mirad más prácticamente al griego que al español, para que no se nos pase ningún matiz a Luis Miguel ni a mí, ¿verdad? Bueno, lo que importa es que al que va, bueno, voy con mi traducción, pero es que lo que es preciso para ir derecho a estos asuntos, para ir como se debe, pero también derecho a estos asuntos, es, y ahora, Argesai neón onta, empezar cuando uno es joven, y en ahí epitacalá somata, hacia los cuerpos bellos. Es decir, la belleza que se tiene más próxima es la de los cuerpos bellos. Nosotros recordamos del otro día una cosa fundamental, y es que uno lo que quiere es el bien, no lo bello, pero resulta que al principio parece que uno no es capaz de querer directamente el bien, sino que necesita incitaciones que son muy afortunadas porque lo bello es lo que se parece a lo divino. Lo divino es bello y es bueno, pero esta aproximación tan típicamente griega, que no deja de tener un interés enorme también para el presente, y alguna cosa dijimos el otro día sobre símbolos y no símbolos respecto de la trascendencia divina, resulta que si no hubiera lo bello, la buena incitación, este de ir derecho, los derechos de ir por donde se debe, no se podría quizá realizar. Lo bueno no se hace sensible de esa manera, y lo que yo tengo como aquí, habría que decir que símbolo, yo ahora utilizo mucho lo de Jaspers, cifra, esto es quizá más que una cifra, porque las cosas bellas y luego lo bello es una, la más bella de todas las cosas bellas, de manera que en definitiva hay una presencia mucho más fuerte de lo divino en la realidad que nos rodea, de lo que en otros casos otros filósofos habrían podido decir, es un rasgo de teología, si queréis, más pagana, no es que sea exactamente pagana, pero bueno, más oriental, más aprovechada por la ortodoxia, por ejemplo, y por algunas, también algunas teologías recientes en que lo bello vuelve a tener un papel muy importante. Aquí es así, lo bello es como divino, y entonces el hecho de que nosotros nos acerquemos a lo bello nos pone en el camino del acercamiento a lo bueno, no porque lo bello inmediatamente sea bueno, porque nosotros tampoco interpretamos directamente, pues esto es que es divino. Lo que ocurre es que, como vais a ver enseguida, el hecho de que nosotros, con independencia de que haya cosas bellas cerca, estamos ya preñados, hombres y mujeres, como ya sabemos, con esa palabra más fuerte, con la que hay que traducir los términos que aquí tenemos y que todavía yo no he tocado para no descablar aquí la traducción, no hasta el verano, el hecho de que estemos preñados no se debe a que haya cosas bellas cerca, no es tampoco exactamente lo mismo que el que nosotros deseemos el bien, el estar preñados es otra cosa, está en otra línea, más importante si queréis, pero está en otra línea, y habría que saber cómo se sitúa eso literalmente, al final de todo el discurso dirá Sócrates, hombre, Eros es el mejor compañero en esto, pero no dice es el único, es el que yo prefiero, yo lo practico radicalmente, me lo he tomado realmente como si fuera el único, pero no dice que sea el único, a pesar de todas las descripciones sobre la función de este daimon en especial. Así que, que haya cosas bellas es independiente de que yo esté preñado, pero el hecho de que las haya me hace aproximarme a ellas sin una consideración previa de si eso es lo bueno, es sencillamente lo bello, y yo noto en mí una atracción poderosa que incluso de alguna manera me hace decir, como en la poesía de toda la vida, pues eso, que lo bello es mi divinidad, de algún modo, de algún modo, aunque sea un disparate, siempre recordamos a propósito de esto, y creo que ya varias veces este mismo año, me libeo soy, pues hombre, ya, ¿qué más vas a decir? No cristiano, sino lo que soy es me libeo, bueno, pero resulta que ese es el camino recto, que no admirar, no acercarse, y primero, a la multiplicidad de cuerpos bellos, no es manera de empezar, es lo más sorprendente cuando uno piensa de nuevo, como ya sabéis en lo que sería el amor platónico, mal interpretado, aquí se dice, no, no, lo primero es que hay que dirigirse hacia los cuerpos hermosos, y enseguida comprendemos que realmente de lo que se trata es de los cuerpos humanos hermosos, no tendría por qué ser necesariamente así, pero la descripción va mostrando que realmente esa es la cuestión, pero si veis hay un giro muy curioso en el texto, voy hacia todos los cuerpos hermosos, pero al hacerlo conseguiré, y no se nos explica exactamente cómo, la concentración en uno solo, cuando eso haya ocurrido, entonces volveré a todos, pero de otra manera, ese es el movimiento sorprendente del texto, cuando realmente ame a uno, entonces aprenderé a amar todos, es como decir, al principio, ese deseo de aproximación a los cuerpos bellos, es imprescindible y a la vez es muy insuficiente, no es realmente lo que, vamos, puedes ahí, o la sugerencia siempre es, ahí puedes quedarte y no continuar, entonces el problema es que sí que continúes, dirigirse hacia los cuerpos hermosos, no dice panta en todos, pero en fin, en plural, hacia los cuerpos hermosos, pero ahora dice, si el que guía guía bien, como si necesitaras que otra persona, esto es de lo más raro del texto, te dijera, ama a un solo cuerpo, no es lo que te pide la sangre, no es lo que de entrada, es como si tuviera que haber la intervención del mistagogo, del guía, que te recomendara, de nuevo estas cosas misteriosas, como la serpiente en el relato bíblico, como por qué el mistagogo, por qué el que guía, si guía bien, te pedirá, te exigirá, que realmente ames a un solo cuerpo, a un cuerpo, y que entonces, lo que te ocurra, sea primero de todo, dice aquí, engendrar bellos discursos, bueno, eso no implica que no, que no se críen hijos, dice simplemente, que lo fundamental, es que empiezas un camino de sabiduría, de esa manera, y después, si engendras esos bellos discursos, y ahora veréis como se va a empezar a hablar del parto, de una manera mucho más fuerte, más intensa, ya, bueno, tuvimos ya una introducción a esto fortísimo el otro día, luego simplemente lo repetiré un poco, en la medida en que ahora lo obvie, pues repetiré lo que el otro día habíamos dicho, se debe pasar, una vez que se ha comprendido esto, perdón, me salta ahí una línea por la, después, tienes que comprender, comprenderás, no sé, tiene que seguir interveniendo el guía, no parece, sino que tú te has concentrado en un cuerpo bello, lo amas realmente, y eso, de los resultados que dé, te hace más sabio, el primer fruto de esa sabiduría, es que comprendes que la belleza que hay en un cuerpo cualquiera, es Adelfón, hermana, hermana, de la de otro cuerpo, y que si hay que perseguir lo hermoso, y ahora hay que poner aquí una cosa un poquito más, más fuerte, to ep eide y calón, si hay que perseguir lo hermoso, en lo que hace a la forma bella, es decir, estás empezando a descubrir el eidos como tal, la forma como tal, lo que has comprendido, al concentrarte en un solo cuerpo, es que hay una forma que es común, a todos los cuerpos hermosos, ya sería quizá imaginativo, pero habría que representarse esto, de manera como más fuerte, más perfecta, el eidos no parece estar presente, mientras no hay amor de un cuerpo, lo que significaría, que cuando antes empezaste a amar cuerpos, o acercarte a ellos, o no se dice exactamente que eso sea ya eros, esa aproximación a los cuerpos bellos, quizá los has ido organizando, o sea, no es el eidos lo que te ha dirigido, sino mira, más bello, menos bello, menos, más, no sé qué, este primero, lo tal, en fin, una dispersión, cuando te has podido concentrar en solo uno, y entonces es cuando aparece propiamente eros, aparece también este término de la comprensión, de que hay una hermandad que se debe al eidos, los cuerpos bellos son hermanos, en la medida en que están bajo el mismo eidos, o que representan el mismo eidos, bueno, de momento voy un poco deprisa para no marear la perdiz, como decís algunos cuando nos detenemos mucho tiempo en algo, si no pasamos un poco rápido, luego tendremos que retroceder más adelante seguro, esto es hermandad de belleza, ¿verdad? Y si hay que perseguir lo hermoso por su forma, ¿verdad? Entonces es grave falta de inteligencia, polé anoia, mucha ignorancia, mucha falta de inteligencia, realmente, no pensar que es una y la misma, la belleza que se encuentra en todos los cuerpos, en teca y tautón, tu epipásin, tu isomasi, calos, en calos, una sola belleza, tautón, la misma, epipásin, sobre todos los cuerpos bellos, un único eidos. Respecto de leidos, hay hermandad, si no tengo en cuenta leidos, no hay hermandad, probablemente hay desorden, hay jerarquía, hay, es decir, no he entendido la belleza, sino simplemente me he apegado a multitud de cosas bellas, a lo mejor, pues, en el orden en que se me han ido presentando, o distinguiéndolas por su grado y diciendo, bueno, o dando incluso por feas cosas bellas, porque relativamente son mucho menos bellas que otras, no sé. La cuestión es que el descubrimiento de leidos, quizá este principio, que es de lo más complejo, es de lo más útil, verlo bien, el descubrimiento de leidos no es posible más que si se ama un solo cuerpo, y entonces se empieza a amar debidamente la hermandad en el leidos de todas las cosas bellas, ¿no? Dice, todas realmente son bellas, ¿no? La belleza está realmente de alguna manera presente en todas. Por eso digo, lo de antes es, pues, a lo mejor no, si esto es menos bello que aquello, pues, es que es feo, o es que es tal, o es que es cual, no poder apreciar toda la, todo lo que sea bello, no dice Platón, todo absolutamente es bello, ¿eh? Sino, lo que sea bello. Bueno, entonces, precisamente, el amor a través de leidos, no es amor a leidos, es amor a todas las cosas que sean bellas, pero mediado por leidos. Pues entonces, si nos va haciendo desapegar, a ver si consigo, esto no suena, nos desapega de permanecer únicamente en un cuerpo bello y lo, incluso, pone aquí términos muy, muy fuertes, ¿no? Hay que menospreciarlo, hay que considerarlo menos porque estoy a la luz del eidos. Luego, revisamos esta cuestión. Lo que sigue no dice que ningún guía me lo indique ya. El guía ha servido, quizá, para esta concentración en uno. Es como una especie de consejo que te dice, hombre, no, estás algo así como perdiendo el tiempo porque no vas a descubrir lo que importa más que si te concentras de ese modo. Este principio merecería un comentario larguísimo, evidentemente, ¿no? Y es, bueno, el menospreciar, el considerarlo poca cosa es más bien una indicación, creo yo, para decirte tienes que seguir subiendo porque en ningún momento se dice abandona lo que queda abajo, ¿eh? Si no, la cuestión es que subas más arriba. ¿Cómo se sube más arriba? Pues ya veis, diciendo, hay que aceptar que es de más valor la belleza que hay en las almas que la que hay en el cuerpo. De modo que, si se es moderado de alma, es una pena no estar leyendo solo el griego, pero en fin, epieikés, temsujen, bueno, vamos a poner moderado, tampoco es exactamente, todas estas expresiones yo creo que me he dejado de guiar demasiado por Luis Gil, había que mejorarlas, pero es muy difícil traducir epieikés aquí, bueno, se admiten todas las sugerencias posibles, aparte de las que se no tengan en nuestro diccionario etimológico más bien imperfecto, pero en fin, aunque el cuerpo tenga poca lozanía, anzos, palabra que ya hemos visto varias veces, pues nosotros, sin embargo, amemos, cuidemos, llevamos, lleguemos a parir, ¿no?, y a buscar discursos a propósito de la belleza del alma que ahora harán mejores a los jóvenes, es decir, no nos cuidemos solo del objeto del primer amor, sino ni siquiera del objeto de todo aquello que se puede amar como cuerpo, sino nos dirigimos ahora en un proceso que probablemente es el mismo, como hemos entrado en la cuestión del eidos, el eidos que afecta a la belleza del alma parece como si se descubriera de manera inmediata sin tener que pasar por esto de todas las almas un alma, eidos, sino que una vez puesto en el camino del eidos parece haber una transición prácticamente inmediata a la belleza del alma. Este punto también requeriría mucho más comentario porque de lo que se trata es seguramente de engendrar virtudes y eso se dice un poco más adelante, es decir, que el hecho de que uno ame todos los cuerpos bellos mediante el eidos ya supone un modo de virtud y quien empieza el camino de la virtud puede, pero sorprendentemente no se dice sofrosine para esto directamente, que es lo que seguramente pide el griego. Se verá de este modo, leo un poco más deprisa para luego fijarnos para hacer lo que sea más importante y tratar de llegar casi al final, se verá de este modo obligado además a contemplar lo bello que hay en las acciones y las leyes, no ya las almas, sino los productos de las almas, las acciones y las leyes y verá que todo esto está unido por su origen común a fin de que acepte que la belleza referente al cuerpo es poca cosa, pero siempre que al principio la haya tenido por mucho, no la haya despreciado. Almas y acciones y leyes no es lo mismo, es decir, que yo paso de las almas, ese camino es muy interesante, no se dice vas a amar a alguien a través de no sé qué teoría, vas a amar un alma pues porque ha producido no sé qué beneficios, no, no, sino que más bien los objetos como las leyes como tal aparecen como consecuencia del amor a almas concretas, del amor a personas concretas a almas concretas. Pues como amo las leyes pues al que las respete también lo amo, no, es más bien por el hecho de que yo sea capaz de amar almas, por ese hecho seré capaz porque engendro virtudes como se va a decir después de apreciar lo que las almas son capaces de hacer, el resultado de esas virtudes que aquí se dice que es fundamentalmente leyes, ¿no? acciones y leyes, bueno, tras las acciones se debe subir a los saberes, es decir, amas las acciones bellas, las haces tú mismo, pero hay un tercer nivel por encima de la bondad y el tercer nivel por encima de la bondad es el nivel del saber, vamos a poner aquí saber, es que se puede de mil maneras traducir esto, pero es episteme lo que en principio se dice, es decir, que episteme en este caso quizá vale la pena traducir de un modo genérico por saberes, aunque si fuéramos muy duchos, muy fuertes en este, no, no, episteme es la ciencia deductiva y luego queda una parte más del avance que ya no se llamaría episteme, pero esto es si Platón fuera completamente coherente con lo que dice en el libro Sexto de República, etc., pero aquí se emplea el término episteme. Es muy curioso que como veis los saberes como tales están puestos más allá de la aventura de amor con los cuerpos y de amor con las almas y de practicar además las acciones bellas y sólo luego se abre de verdad el terreno de la episteme completamente distinto de como tantas posiciones en la filosofía moderna. Bueno, ayer mismo estábamos enredados afortunadamente no fue sólo una lectura del principio de la quinta investigación lógica pero ahí también claro por dónde se parte. Está la subjetividad atada a la realidad sólo a través de las meras representaciones ni siquiera de los juicios o está atada a la realidad de una manera completamente distinta incluso por algo que ni siquiera es como este texto tan aparentemente primitivo ni siquiera es la conciencia es la acción el amor tal no la conciencia de eso sino eso y la episteme está situada en un nivel muy alto es una de las sugerencias realmente extraordinarias del texto cuando llego a ese nivel sigo viendo belleza sigo viendo belleza es decir he apreciado belleza gracias a este ascenso en lugares que de entrada no me parecerían bellos por eso en pleno varias veces ya aquí cuando hemos ido introduciendo el tema la bondad es más bella que la belleza el saber es más bello y más bueno que la bondad que es más bella y así sucesivamente en cierto modo es eso aquí al final observo llego a la belleza de los saberes y ahora tengo toda esta tan grande cantidad de lo bello que ahora estoy verdaderamente desprendido de lo singular estoy amando la belleza de un solo chico de una sola persona de una sola acción no eso sería como un criado dice aquí que no es capaz que no es capaz propiamente de hablar du le uon faulos e cais micrologos apenas puede hablar quien no quien no tiene toda esta universalidad delante y no es capaz de apreciar la belleza de todos esos objetos infinitamente más la comparación evidente es a medida que subo veo paisajes que abajo no puedo ver y por eso estas expresiones tan conocidas ahora una vez que llego arriba es como volver desde la cima a mirar lo que hay este famosísimo término topolipélagos el inmenso mar el mar inmenso de lo bello y ahora ceorón contemplándolo que es lo que sigo haciendo sigo pariendo 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 en este caso pues directamente belleza porque siguen siendo discursos bellos muchos discursos bellos y magníficos muchos pensamientos pero el verbo es ticte o sea yo es que es defectivo el verbo yo pare no no en fin pero yo haga parir haga nacer hagan hacer discursos pensamientos y en filosofía afzón o sea se puede traducir en la filosofía inagotable pero el texto ya ha sugerido antes que como el filósofo no es ni el dios ni el ignorante pues quizá una traducción más adecuada la que bastantes de los traductores clásicos han incurrido es esto de no emplear estoy haciendo filosofía filosofía inagotable sino búsqueda inagotable de la sabiduría la búsqueda es inagotable es un mar y como ahora estoy y como ahora estoy gracias a los eides sucesivos hay un solo eidos que todavía no he visto pero he ido viendo en realidad a través de de que de eides que están subordinados esto habría que estudiarlo con mucho cuidado pues claro cuando estoy tan alto realmente la inmensa multiplicidad de todo lo que existe sensible inteligible corporal anímico todo eso ahora está en el en el dominio de mi contemplación amorosa sapiencial pero a través de la de la acción bondadosa a través de la acción socrática si queréis y claro puede ser uno Sócrates y que no le dé tiempo a llegar más arriba eso es lo interesante el texto está abierto a ello pero si llego hasta allí entonces de esa manera me quedo aquí robustecido y crecido rosfeís robustecido auxfeís crecido vislumbro a ver que se me la máquina esta hace unas cosas muy fuertes muy raras los movimientos el papel no convulsos el papel no pero la máquina sí pero bueno logre vislumbrar tina epistemen mian una sola ciencia filosofía primera no sé cómo habría que llamarla sigue llamando la episteme pero qué es de qué cuál es el objeto de esta episteme pues la episteme cuando se emplea el término está especialmente referida a eidos es la episteme espera que ahora sí que se me ha ido todo es la episteme kalutoyude de algo bello también bello es decir que no está como en el caso ayer mismo andábamos en eso de las propiedades con las que uno reúne una clase lo que es seguro es que la propiedad no tiene aquello que ella traslada a los miembros de la clase aquí es al revés aquí es exactamente al revés pensar que Platón ignora lo que es una clase y lo que es tal es absurdo es sencillamente que a propósito de estos eide el más alto de todos es justamente calón calón auto simplemente calón y los otros participan lo tienen de algún modo o sea que no está fuera de la colección no es algo que no sea ello mismo bello esto es enteramente fundamental porque como veis claro reúne lo divino y lo no divino de una manera muy muy fuerte quizá más fuerte que las representaciones bíblicas de lo divino ya que aquello que es lo más divino que los dioses resulta estar presente también en los propios cuerpos bellos que tenemos alrededor de otro modo y sin que yo sea rápidamente capaz de descubrir todo este camino tan elaborado bueno vamos a ir si repito más bien hacia el final de esto y luego tendremos que volver y ahora es cuando un poco como veremos en Fedro es de esperar el año que viene o dentro de dos años cuando pueda ser ahora es el momento del máximo esfuerzo en Fedro en Fedro es aquello del caminar por el lomo del mundo y la cuesta más alta en ese momento a ver si el auriga saca la cabeza pero va a costar muchísimo porque los caballos están al máximo de tensión y tienes que guiarlos más que mirar por encima pero es algo así intenta poner ahora absolutamente toda tu atención Peiró intenta es decir conseguirlo no lo vas a conseguir pero bueno tanto como puedas y sigue diciendo el que hasta aquí y se emplea el término paidagogece ha sido guiado como un niño ha sido instruido como un niño el que hasta aquí ha sido instruido en los asuntos de Eros y ha ido contemplando y muy importante FX en su orden hay un orden que no se puede saltar esto yo creo que es enormemente inspirador para cualquier filosofía como la que yo nosotros yo que sé a lo mejor vosotros no yo sí unos sí otros no intento yo ahora en su orden hay una cierta posterioridad necesaria hay algo no se puede tener un acontecimiento revelatorio si no ha habido otros previos no se pueden dar saltos o como este texto dice mira no puedes ser sabio si no has sido previamente bueno y no puedes ser ni sabio ni bueno ni nada si no has amado realmente y para decirlo con una fuerza que se recoge en algún texto del nuevo testamento y algún texto bíblico como sabéis incluso del primer testamento si no amas la belleza de los cuerpos no eres nadie eso es el principio de todo si tú empiezas diciendo el mundo qué horror qué asco qué tal ya nada no hay nada que hacer tienes que ser precisamente y no es que se deba a ti o sea hay dos factores aquí que son heterogéneos son mejor son simplemente vienen de fuera uno que yo ya nazco preñado no nazco preñado sino que a cierta edad ya estoy preñado y otro hay cosas bellas fuera esas dos son dones es lo inexplicable aquí no se te dice a ver te voy a contar el origen de eso y tal porque ya sería el colmo tendría yo que saber más que Dios más que no sino ese es el don de entrada un ser humano tiene esa preñez los animales tienen la suya un poco parecida porque también quieren ellos inmortalidad y tal pero no es lo mismo en absoluto no es lo mismo en absoluto ¿eh? sabéis esos textos del libro de la sabiduría la carta de Santiago todos tienen alguna vinculación con 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 esta representación pero a mí me gusta hay que subrayar eso muchísimo ¿te gusta la realidad? no entonces adiós o sea prácticamente no eres un ser racional es algo así no has encontrado nunca nada que te guste no hay ni una tarde de tormenta que te haya estamos arreglados madre mía eso ayer decíamos si realmente esto de que en fin todas nuestras si fuera la vivencia de conciencia lo que hay que analizar y no muchas otras cosas que son previas ¿no? si realmente todos nuestros actos de conciencia o fueran meras representaciones o estuvieran basadas en meras representaciones pues la inteligencia artificial nos sustituye con ventaja las meras representaciones se pueden exponer o se pueden digitalizar seguro entonces luego ya veríamos bueno luego la máquina a lo mejor ni juzgaba ni quería pero tener representaciones podía tener avarullo no había mayor problema resulta que no que evidentemente no FXES en su orden siempre siempre bajo esta imagen de has tenido que ser enseñado como un niño pero quienes son aquí los maestros bueno pues tú no eres tu propio maestro en esto hay una indicación muy fuerte pese a las interpretaciones agustinianas tal de que el maestro está fuera y de que no solo es la realidad misma que tiene esta esta gradación que está ahí que eso es ordo amoris vamos que no sino que además de que eso esté fuera tú puedes tener como personas de más experiencia pero esas personas tienen que quererte tienen que amarte de Othima a Sócrates en este caso el profesor al alumno en todos los casos según un griego en todos los casos ¿eh? procuraron tener 890 alumnos para porque amar 890 uno a uno es imposible pero en fin es así porque eres como un niño y un pedagogo ¿eh? hay un guía y aquí se habla de la pedagogía de todo esto a sabiendas de que no puedes entenderla o sea es la paradoja lo que te voy a decir cuando lo vivas lo entenderás pero te lo voy a decir entonces me adelanto a lo que debería pero también por eso como ya algún día os he dicho estas cosas la verdad es que inspiran le duele a uno o no la cabeza esté agotada o no la verdad es que rápidamente ayer decía que Cármides tenía razón que si te duele la cabeza mejor filosofa un rato y se te cura todo pero claro la inspiración de esto que evidentemente es hombre es una incitación tal que realices todo esto de lo que aquí se habla y sin embargo se puede anticipar de algún modo y por tanto en el en el trayecto no se te va a decir que vas a arriesgar la vida que te van a matar antes de tiempo que no vas a llegar arriba tan corto del cuello mucho antes que a lo mejor no, no, no te ahorran Diotima te ahorra eso no te va a ser nada de esto va a ser un camino de heroicidad no, no al contrario belleza más belleza más belleza todavía eidos belleza total el mar de la belleza tal y al final esta extraña de que te puedes quedar ahí arriba oiga pero no había que bajar al fondo de la de la cueva no en este caso te quedas arriba o sea es verdaderamente es sorprendente es como una animación para chicos jóvenes no, no os preocupéis ya veréis luego lo que pasa pero yo no os voy a decir lo que pasa no tiene nada esto sería si el mundo fuera como debe y tal pero ya veremos ¿no? bueno entonces ¿qué es eso bello? bueno ya se está llegando ha sido efexes ¿no? ceomenos efexes ha sido contemplando en su orden pero fijaos fijaos esta contemplación exige acción ¿no? no hay manera es absolutamente así yo he recordado estos días a propósito de esos textos maravillosos de Jaspers sobre saltos ¿no? trascendencia y Jaspers siempre dice pero eso no se hace sin pensarlo ¿eh? no se salta si el pensamiento no ha acompañado ¿no? que el pensamiento produzca el salto no pero no es simplemente que saltes es que hay ahí un pensamiento que te ha permitido madurar por lo menos en las capacidades del salto o como diría Kierkegaard te ha puesto en el trampolín y estás ahí dando saltitos pero ni adelante ni atrás todavía pero por lo menos si te lanzas o no te lanzas por lo menos eso ya te ha ocurrido así que tú si es contemplación contemplación pero claro el error monstruoso es pero esta contemplación está hecha está hecha de acciones por todas partes es una contemplación que no se puede obtener si no hay la acción previa ¿has amado algún cuerpo? no entonces que estás aquí contemplando estás jugando al ajedrez ni siquiera estás haciendo matemáticas estás jugando al ajedrez que es más o menos divertido aunque como decía Fernández Flores prefiero una carrerita corta ya apuestos a un deporte pues yo prefiero una partida de ajedrez y para mí es lo más aburrido para mí es lo más aburrido aquí en el mundo precisamente por eso ya sé que aquí hay algunos aficionados creo fuertes al ajedrez y tal pero es que es una cosa como en fin como le pasa a veces a las matemáticas con perdón pero se te olvidan al rato porque dices bueno muy bien he demostrado esto y qué no la física digo las matemáticas no la tecnología que es muy divertida la ingeniería eso sí es divertido en todo caso he ido contemplando en su orden pero no puedo de otra manera y esto es una iniciación orzóstaca prostelose de ion toneroticón cuando estás llegando ya al final de todo esto entonces exaifnes de pronto de repente hace un bueno hace no sé las semanas que no nos hemos podido reunir hablábamos de algo absolutamente extraordinario que se produce con los partos y que luego aquí se ha obviado en la iniciación y era aquello del espanto ante lo bello Toi Asis con ese Jean-Louis Chrétien le froid du beau el espanto la verdad es que el término no se puede no es o sea en vez de poner angustia y estas bromas de la filosofía contemporánea lo que dice es espanto probablemente ansia la ansiedad el ansia que el que cardiana está un poco dibujada ahí solo que no es en la situación de antes del salto sino que el salto mismo es una especie de espasmo de espanto a la vez se te dice ese espanto te libera de los dolores del parto o sea como se ha hecho siempre bueno el trabajo del parto se te alivia precisamente en el espanto ¿es espanto en el sentido digamos de echar hacia atrás o es un estremecimiento o es que espanto supone un poco querer huir de lo que espanta no, no pero en este caso es precisamente que se te rompe algo para que salga es el parto entonces sin esa ruptura no hay parto entonces todo esto el término parto se ha ido conservando pero no hemos tenido una reiteración de los de los espantos solo se ha dicho como al principio como un parto físico pues es tremendo más o menos ¿no? pero por lo que yo puedo juzgar siempre recuerdo cuando mi mujer paría sin ella no lloraba no gritaba pero la verdad es que las otras parturientales gritaban que daba gusto ¿no? 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 sí eso es una cosa que no sé pero bueno no se repite el término parto pero no se insiste en el espanto y es muy difícil traducir de otro modo el término es fua yo aquí lo dulcifique pero es que no lo puedo dulcificar es que realmente es el horror el horror ¿es que como estremecimiento que fuese más neutro? es que no es que claro yo había preferido estremecimiento muchas veces pero es más duro es más duro y la imagen es eso la mujer se rompe y sale algo entonces si no se rompe y sale no hay parto y eso ocurre en el cuerpo en el alma para hombres para mujeres y todas las veces también cuando se sube en toda esta escala así que hemos ejemplo el término parto pero ya no el término el espanto de la descarga de los de los dolores que se producen siempre en un parto bueno este de repente es una leve alusión a lo del a lo del espanto el de repente yo no entiendo muy bien el término espanto en este caso del parto yo no recuerdo los dolores pero de ahí a espanto si cuando vamos a ver es que además si recuerdas no es tanto yo lo estoy representando en el parto mismo pero lo que se dice es que cuando ves que te acercas a algo bello es cuando sufres el espanto es decir que ves que va a pasar algo tremendo algo que pero y la palabra tan fuerte como espanto porque por ejemplo vértigo o asombro no pero es que no es asombro y no es vértigo vértigo se utiliza en otros textos centrales bueno la filosofía socrática es a partir del vértigo cuando giras cinco posiciones y todas se refutan entonces ylingo es el vértigo el zaumatzain aparece muy poco en Platón realmente no es eso porque siempre son términos mucho más fuertes mucho más duros y como veis claro tampoco se empieza por la ciencia para luego filosofar se empieza por muchas otras cosas y en cambio la extraña palabra la verdad es que tampoco etimológicamente no tenemos no hay manera yo aquí teso toso no sé qué toa vamos de una palabra a otra bailando por el diccionario etimológico y no hay manera de tener esto es lo que se quiere decir ¿no? ¿no lo tienes ubicado ahora mismo? es que eso es a ver sea la página 208 o una cosa así vale es donde hemos dado un salto así no el otro día sí lo leímos bueno fuimos un poco deprisa pero lo leímos es que aquí está para referirse a lo que en fin un fenomenólogo moderado diría la epoge en fin la reducción algo así es que te decidas a pasar a través del espanto de algo nuevo de algo que no esperas que por una parte te libera pero por otra parte te asusta el quedar liberado entonces ya sabéis que lo he estado relacionando muchísimas veces estas semanas últimas hasta daros dolor de cabeza a vosotros para quitarmelo yo esto de la audacia de Jaspers ¿no? filosofía audacia bueno la audacia pues cuesta su trabajo ¿no? y aquí sorprendentemente el término ya digo es un poco quizá reemplaza un término como la angustia el ver que todo es insignificante aquí no se dice eso aquí lo que se dice es precisamente que vas aún más que te asusta que por una parte te vas a librar de algo de lo que estás cargado pero por otra parte como pasas a la alteridad vas a tener un encuentro con una alteridad y los dos vais a parir lo mismo que es lo que resulta completamente como disparatado en la representación ¿no? entonces aquí parece que en vez del vértigo de tal de cual que sería quizá más socrático más platónico parece ser esta expresión tan fuerte de que cuando te va a pasar algo realmente bueno te da un susto tremendo ¿no? ves que viene a ti si viniera Dios morirías aquí no es eso sino solo una cosa mucho más normal pero que te va a romper y va a dar lugar y va a dar lugar a algo nuevo y ese algo nuevo es la escala por la que vas a subir sin que tú tengas en ti todo eso que te vas a encontrar o sea de idealismo nada de explicaciones dialécticas a la Hegel nada de nada de nada cuando hayas llegado arriba a lo mejor puedes ir viendo que ese descenso pues bueno se puede pensar pero desde luego no lo puedes pensar de antemano ni tiene nada que ver con en vez de vivir voy a crear un edificio de conceptos y no no tiene nada ¿Tendría algo que ver la responsabilidad en ese espanto? Si vamos a parir algo los dos en el acontecimiento tú y yo pero fíjate que la responsabilidad está situada más arriba en el nivel de las acciones morales mientras que abajo hay la novedad de hijos de discursos o sea creas virtudes creas una posición en la que no estabas o sea realmente el aparecer lo nuevo que estás esperándolo y a la vez como es algo nuevo que no va a ser solo tuyo sino que es por confrontación con otro en colaboración con otro en común con otro además entonces sería congoja o sea sería esa congoja de una a uno la congoja pero es que no tiene sí congoja puede ser pero es que como todo el contexto son los dolores de parto ya ya pues que no hay espanto o sea entiendo que hay una novedad hay un asusto o sea hay un miedo y también hay un movimiento o sea no sería un paso no 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 tú tú vas a ello y además tú has sufrido esa especie de hinchazón que dices esto sí esto es todas esas descripciones tan fuertes sobre pero es muy 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 interesante porque realmente es como aquí no se propone una simple pues eso la conversión a otro modo de vida porque te convence no 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 hay ahí una insistencia bueno no es una insistencia solo se dice una vez y deprisa ahora el exaifnes este reproduce un poco aquello pero de otra manera porque aquí ya no se puede tratar de un parto el final no es un parto el final ya es solo una contemplación no puedes unirte a la divinidad aunque luego se ha empleado tantas veces las imágenes nupciales para las vivencias místicas supremas pero aquí no aquí claramente no no te unes simplemente lo ves de repente así que la ya no es vamos a ver ahora el último parto no 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 eso es realmente también muy interesante toda la serie de partos tiene un final es decir la filosofía es inagotable pero el ascenso no ahí llega todavía no has amado todo lo que podrías amar no has hecho todo el bien que podrías no lo vas a poder hacer nunca pero ese punto de llegada esta es una de esas cosas Leonardo ya sabes que yo insisto un poco es una bobada pero es decir es que si traducimos angustia en Kierkegaard el término angest estamos sugiriendo que la angst de Heidegger es en realidad lo mismo y hay algo completamente diferente porque igual que aquí claro la llegada del bien te da ansia claro y además en eso Kierkegaard es un especialista que realmente lo que te compromete es la venida del bien y que acoger el amor de otro es una cosa disparatadamente difícil hasta el punto de que la versión de Kierkegaard es claro el amor divino es siempre siempre un amor en balde porque no hay nadie que corresponda a ese amor suficientemente es un amor desgraciado no el de una niña ni el de un niño el amor de Dios es desgraciado por definición eso es y claro uno siente ansia demasiado demasiado poco me visita la gracia que voy a hacer el 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 amor también ¿eh? perdón el amor también claro pero es que para eso hay muchas más palabras en griego esta es rara relativamente rara y se la emplea en contextos más bien pues eso que si el tengo que mirar más los contextos ¿no? pero el fantasma la ¿el cero zon? el ptoiosis el ptoiosis ptoiosis sí eso es la ese es el término difícil pto ptoa y luego hay un verbo pteso otro verbo ptoso pero giras y giras y al final te dice pues no sé ptoa no hay una explicación no hay ni siquiera paralelos en otras lenguas que te marque el diccionario este etimológico tiene más un elemento como de conmoción que de espanto es decir que no sale es para es que el espanto en general hace que se huya no es que retrocedas pero es como está siendo absorbido tampoco es vértigo pero la verdad es que las connotaciones habituales del término en la literatura que se puede citar pero digamos la respuesta de quedarse quieto o de quedarse como o dinámica en algún sentido de que eso te esté reteniendo te estés escapando no es realmente una buena imagen eso de en el momento en que llega el parto esta misma semana hemos tenido un parto familiar entonces la madre primeriza la verdad es que tiene un miedo horroroso normalmente no quiero decir posibles madres primerizas aquí no hay que pero en fin que de entrada madre mía lo que puede pasar ahora porque a fin de cuentas se abre uno en canal y nace pero a ver si nace bien si no sé qué no es que viene de nalgas un lío enorme o en mitad del parto te tienen que hacer la cesárea o no sé qué en fin puede pasar de todo no es que no vayas a parir vas a parir y va a ser maravilloso parir te vas a librar pero hay esa conmoción muy fuerte y es que los paralelos literarios son muy duros no es simplemente susto ni miedo no 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 es más duro que eso realmente difícil evitar el término espanto eso del espanto es algo positivo recordar más algo de Rudolf Otto ¿no? sí hasta cierto punto sí hasta cierto punto sí ¿no es un fascín a veces la duplicidad es? sí porque además sí Rudolf Otto como te acuerdas lo vincula con términos ingleses de esos que utiliza muchos Shakespeare con sus cuentos de brujas y tal la palabra O A-W-E y cosas así que son también un poco de este terreno es raro el término es habrá que seguir buscando cómo traducirlo pero y claro con paralelos literarios porque a ver cómo lo ha usado ahora mismo no me acuerdo quiénes son los autores dónde esto está pero en un momento eso podría haber quizá todavía son las 6 menos 10 las campanas no tocan pero vamos a avanzar un poco más a lo mejor con la cantidad de sugerencias que esto ya ya tiene ¿no? la idea de quedar conmovido sacudido y tal y decir como que es como un golpe o algo así no no lo tiene esto sí sí pero ya te digo es más como como si viniera alguien del otro mundo como si apareciera un ese tipo de cosas que efectivamente se refieren más al al terror al miedo pánico a esa precisamente porque es una alteridad radical porque es una alteridad radical sí es que eso es sí sí la verdad si conmociona o espanta es algo mío pero que va a salir de mí y que va a salir gracias a otro y que va a ser tan de otro como mío o sea todo eso es un contexto realmente complicadísimo hay que mirar tenemos que hacer la frases donde esté en donde en Homero estar alguna vez por lo menos alguna palabra enteramente semejante luego lo podemos mirar lo que verá entonces exaibnes catopsetai verá en rara palabra también este catopsetai porque es como si uno casi hubiera subido un poco más arriba que lo que tiene que mirar es una cosa extraña catá siempre es de arriba abajo porque habrá escrito catopsetai esto es un escritor esto sí que es un escritor no cualquier del idioma claro el idioma aquí lo intenta hacer tu vida o una preposición fuera de sitio es que es tremendo que a lo mejor en alemán puedes poner ahí un verbo que tú lo crees y dices no esto es un verbo pero trenbar esto es separable y le pones aquí una preposición y ya surge pero es realmente extraño de repente claro te pongo ahí verá verá sí pero catopsetai zaumastón calón ahora sí asombrosamente bello bueno pero eso no en este caso no es más tenfísim por sí mismo o sea que en lo que consiste es en ser pues eso como luego lo describe belleza pura quien ha visto nunca algo que solo es belleza que no tiene ningún otro componente más que bello y veraz bueno veraz etcétera que son formas no no veraz veraz ah veraz veraz sí pero además eso catopsetai como de arriba a abajo pues desde que se puede haber oído la belleza a lo mejor es más fácil de verla ¿sabes? sí se ha insistido mucho en que estas metáforas de la vista sí eidos claro misterios de eleusis la adoración lo bello es lo bello es el gran símbolo incluso más que un símbolo de la presencia de lo divino eso es la aunque sea tan pobremente bello como solo un cuerpo bello ¿no? porque bueno bello por naturaleza ahora se dice Jujenequen a causa de lo cual pero es una causa final que ha sido desconocida hasta hasta este momento ha sido aquello por lo cual en aras de lo cual y en este caso sí que dice ponoi trabajos que además es un término bueno relacionado también con los trabajos del parto pero mucho más con los trabajos de Hércules con los esfuerzos con los ¿no? y está en Genófanes ¿no? que el dios no no tiene no hace ponos no hace no trabaja pero aquí el ser humano sí ha tenido esos trabajos se los ha descrito en términos que pues no es trabajo es simplemente amar disfrutar ver continuar bueno trabajos ¿y cómo es? bueno pues ahora se lo describe más a pesar de que ya sabemos que es pues belleza y solo belleza ¿no? a e i on es siempre es es un ente siempre ente en fin ¿no? bueno es que claro por detrás siempre me acuerdo de las acusaciones heideggerianas me indignan pero las margino las margino del mismo momento que me indignan ¿no? aquí empieza porque hago decir aquí aquí empieza el mal hay que tener un rostro pero en fin bueno a eso dejémoslo aparte utegignomenon utepolimenon ni nace ni muere no solo no muere como lo divino sino que tampoco nace el no nacer es la característica de la arge presocrática de la y en cierto modo se lo trata así porque ni auxanomenon ni cinon no cambia de cantidad ni crece ni disminuye no es por un lado bello pero por otro feo no es unas veces bello y otras veces feo ¿eh? ¿no? sino simplemente simplemente calón y ya está nada más insiste aquí y de muchas maneras ¿no? ni bello en tal respecto y feo en tal otro ni por aquí bello y por allí feo de modo que sea bello para unos feo para otros tampoco tiene la posibilidad de aparecer como feo que esto que es en Fedón se cuenta mucho y es muy interesante es que eso podría parecerme a mí feo ¿por qué hay ideas platónicas? dígame porque a mí me parece es que la idea sería precisamente en este caso algo que no pudiera parecerte feo por más que quisieras defínamela no puedo definírtela es algo simple búscala trabájala pero no puedo darte ninguna definición de ella es absolutamente imposible es solo simple y por tanto la captas la ves ¿no? es muy interesante también que estas imágenes de lo que uno diría bueno la cumbre del conocimiento intelectual ¿no? en realidad se trata de un singular es un singular que a la vez es universal pero no ha perdido su característica de singular de manera que el término intuición es obligatorio pero no es siquiera no es tampoco no es una intuición intelectual es la intuición de un singular hay que crear un término para eso especial ¿no? no es sobre todo por lo que ya os he dicho por lo que ya veis todos que aquí no se trata únicamente de una de algo que se pueda aprender en un aula ni nada por el estilo y por tanto por supuesto tampoco se representará esto bello y ahora pues es separarse separarse de la estatuaria si se trate de Zeus de Fidias o de la Atenea de Fidia que no no hay manera de que haya una representación un rostro unas manos nada de lo que participe el cuerpo pero tampoco nada que sea como un alma sobre todo como un discurso una ciencia como algo que exista en otro en un viviente en la tierra en el cielo en cualquier otro ser no y entonces se dice auto kazhauto mezhautu traducción un poco patatera no es siempre por sí y en sí mono eides mono eides una única forma bueno es que mono eides no uneidos cualquiera sino absolutamente singular absolutamente único tade ala pantakala y todas las demás cosas y aquí se utiliza el término participación ekeinu metejonta tienen parte en ello tina tuton cada cada cual como puede y lo hacen en tal modo que aunque nacen y mueren las demás no por eso el eidos este mono eides se hace ni mayor ni menor ni le sucede nada cuando y entonces se resume partiendo de estas realidades de las múltiples realidades bellas y subiendo a través de todo este camino se empieza a ver aquello bello ya casi se está tocando el final pero no estamos ya tocando bueno viendo el final hemos cambiado el término haptrito tocando pero porque exactamente esto se está ya casi no es que salto algunas salto algunas líneas esto es subir por una escalera tal 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 de los cuerpos bellos tal las acciones las de nada hasta terminar partiendo de los conocimientos en aquel otro conocimiento que no lo es de nada distinto sino que es conocimiento de aquello bello mismo y así saber al fin lo que es lo bello mismo pero en realidad si estás casi tocando es porque sobre todo como ahora se va a decir en cierto modo puedes quedarte ahí y considerar reconsiderar todo desde ahí mirar todo desde ahí eso es lo que te lo que te falta no simplemente ese ese ascenso hasta casi tocarlo verlo y ahora es reinterpretar todo a la luz de eso definitivamente y por eso esta esta preciosa frase en la 211D en tausa tu biu en ese momento de la vida ófiles Sócrates querido Sócrates dijo la extranjera de Mantine ahora ni siquiera dice diotima una verdadera alteridad la extranjera de Mantine e hiperpú a loci si es que alguna vez en ese momento de la vida más que en cualquier otro la vida es entonces precisamente biotón antropo vivible es decir tú no te has identificado con lo que no cambia una vida vivible es una vida que ha llegado hasta allí o sea también es vivible la vida que ha hecho todo este camino pero la verdadera vida vivible es esa junto a lo que ya no muere contemplar lo bello mismo pero aquí lo bello tiene un alcance de lo bueno y de lo verdadero exactamente por eso diríamos bello bueno verdadero claro pero resulta que lo más verdadero de lo más verdadero es la ciencia en la que ves lo bello mismo y a partir de ahí intentas comprenderlo todo esa es la idea y por eso yo creo que aparece muy claramente lo sabéis que en otro texto que lo hemos mencionado aquí muchas veces y que hay poca gente que lo conozca ya he visto varios profesores que me han dicho ¿dónde está eso? pues está en el Fedro si lo que se hiciera sensible no fuera la belleza sino la bondad entonces ya vamos estallaríamos de entusiasmo sería algo incomparable por eso uno de los títulos que le puse a algún ensayo la belleza recóndita de la bondad y el hecho de que la bondad pueda parecer fea el hecho de que la bondad tenga muchas veces un aspecto pobre y tal como es la propia figura de Sócrates que es una especie de anti-estatua viendo a Sócrates no diría uno que tiene relaciones con lo bello pero bueno pues esa es la gracia también del asunto que no no hay así que la vida es vivible justo así y de otro modo en realidad es invivible pero se vive como veis de nuevo ese tema que yo creo que es lo más bonito de todo lo que hicimos en el Isis si es que alguien luego lo lee y es que como veis hay algo una presión muy fuerte por la contingencia de la existencia en definitiva ¿por qué es ese el cuerpo que amas? ¿por qué es esa el alma que amas? tú no amas primero eleidos y luego no, no amas primero ese cuerpo y luego empiezas a conocer eleidos y tu amor cambia o te fijas en esa alma y a través de ese amor y de leidos correspondiente tu amor cambia pero ¿por qué ese? ¿por qué esa persona? ¿por qué? a mí siempre me ha llamado mucha atención en esta ascensión que es como luminosa ¿no? o sea no hay nada racional no hay ningún elemento de comparación eso me como que o sea lo comprendo pero me descoloca elemento hombre elemento claro elemento de comparación no elemento de comparación no sería a ver el que sea aquí sabio o santo ¿no? es el elemento de comparación es un poco eso también lo repiten en que Erkador está muy presente ¿qué es lo que puedes hacer? pues la sabiduría en cierto modo es el sabio la santidad el santo o sea sí que hay esos elementos lo hay Diotima lo que está aquí diciendo es no te digo que yo lo sea pero yo a mi vez habré tenido maestros habré tenido esto es una historia que puede venir de muy lejos ¿no? pero el modelo no es un edificio de conceptos sino un esquema general de cómo se puede vivir con plenitud una vida así que sí que hay claro hay modelos ¿no? pero no un modelo como dices no es un modelo conceptual es un modelo existencial y tiene esa virtud es que claro como hemos estado con las cosas de Jaspers tanto estos días cuando Jaspers dice el análisis del Dase eso es análisis de la conciencia le dice a Heide dándole así de bofetadas lo que realmente quiere decir existir no es eso y tal y tal y tal pues justo la idea de Jaspers que es Kierkegaardiana es si un discurso filosófico no es una especie de sermón hacia el bien si no es edificante no es filosófico evidentemente esto no se queda en una mera indicación formal y estas cosas que se dicen a propósito de Heidegger no se quedan aquí se dice así se vive y de otra manera no yo no estoy describiendo una cosa no no y desde luego no le he dicho no le he dicho eso sí que es fundamental no le he dicho que para llegar a todo esto lo que tiene usted que hacer es ver la insignificancia de todo le he dicho todo lo contrario le he dicho en realidad que las cosas son mucho más bellas y significativas de lo que parecen y que el camino de cada uno podrá ser muy distinto cada vez se irá unificando más en cierto modo si los santos de una tradición y de otra se entienden los que no son santos se hacen la guerra eso es pero pero cada camino es completamente individual usted que amó que no amó que le pasó cuénteme hay algo sí el modelo es existencial no es conceptual claro aquí se tiene la ventaja es que Sócrates lo ha vivido pero lo interesante es que diga Sócrates no no y Diotima de Mantinea la cual a su vez tuvo que tener algún pedagogo antes y tal no estoy inventando nada simplemente que me ha tocado esto y si me toca esto pues entonces me me corta en el cuello es que también he estado hablando mucho mucho estos días de la he tenido que escribir un ensayo en tres días porque me habían hecho una confusión sobre la película de Malik sobre el retrato de la santidad una película que dice voy a retratar la santidad ya está a ver qué pasa la verdad es que es una cosa increíble que no cabe en un cuadro solo no se puede retratar la santidad necesitas una una movilidad y es que lo ha conseguido en gran medida es una cosa verdaderamente tremenda le sobra tiempo para que tres horas casi quizás es un poco pero es absolutamente tremendo claro ahí ya se ve dos ejemplos este señor lo tienen que guillotinar y su mujer que tiene que hacer vivir 70 años más sola sin que la guillotinen las dos cosas valen igual más difícil es vivir 70 años que en cuatro meses que te juzguen y te guillotinen 70 años aguantando y la gente la odia y la gente la repudia bueno cuando hay cambio político ya no la odian claro eso es una cosa verdaderamente entonces pues el mundo me da asco no no cuidado 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 si le empieza a dar asco se desequilibra el problema pero 70 años después de la crítica claro claro pero pero ella igual que él antes por conocerla exactamente ella ella transforma y está ella transforma el amor transforma además es que así se dice la película no se cuenta que este señor antes de que se tras de que se convirtiera era un tipo iracundo que había tenido una hija natural o sea que se parecía un santo con un huevo una castaña y sin embargo luego va se enamora y hace esto o sea pero eso le ha pasado a San Agustín le ha pasado a Etijil le ha pasado a mucha gente y el amor la conversión mediante el amor y luego todo esto pero ahí es muy claro son dos historias completamente diferentes y las dos serían ejemplos de lo mismo sí que es verdad que aquí se dice digamos literal que tiene en poca cosa ¿no? lo anterior cuando ya digamos como que ha ascendido un grado pero lo tiene en poca cosa porque no lees lo exclusivo que al principio si no vamos a ver si no tienes un amor exclusivo a alguien no hay manera de que hagas nada con ese alguien ni hijos ni nada pero ese amor exclusivo luego se vuelve no exclusivo por haber sido exclusivo es el sorprendente juego que aquí se marca pero entonces pierdes el singular y digo es que yo creo que todavía se queda corto vamos yo lo sé bueno pero yo no creo que se pierda el singular lo que sí te dice es el que pases a apreciar o sea la persona que ama realmente a alguien consigue amar a todo el mundo no todos en el mismo sentido no todos en el mismo sentido pero eso es la representación con mayúscula de Husser luego no o sea pero no habría yo creo que sí porque fíjate que si amas a través de Leidos no es que dejes de amar lo que estabas amando es solo que pero lo que te enamora en el fondo es el Leidos que es el que no cambia que no quiere ser lo que te enamora vas buscando a Dios sin saber que se trata de Dios pero nunca nunca llega a ser una idea de la razón porque sigue siendo una alteridad pero es primero tienes que pasar por la ciencia o sea primero los cuerpos que sí refiran pero los cuerpos no el alma y el alma ¿qué? pues la ciencia las ciencias informáticas y entonces ahí es la idea de lo de pero no has dejado de amar los cuerpos por eso si los dejas de amar no despegar sí pero por ejemplo pon cualquier ejemplo de amor intenso el de Jesús puede llorar por Lázaro y no llorar por el primo hermano de Lázaro no puedes decir ama más a uno que a otro es que esa es la si nos lo representamos fuera del contexto del amor no estaríamos yo creo viendo esto acertadamente no se dice que abandones nada se dice que al subir mucho más arriba ves mucho mejor en qué sentido hay que amar cada cosa y que por tanto tampoco puedes decir vamos a ver esta persona para mí es Dios pues no claro que no pero si esta persona para mí no hubiera sido muchísimo yo no habría descubierto a Dios y esta persona tiene que seguir siendo ahora la tengo que amar según eso pero no es porque primero ame a Dios luego la amo sino que el camino es al revés esa persona no es la que participa en la que viene esa persona es esta persona y no lo concreta que esa es la eternidad y es un lugar concreta sí, 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 sí necesito verla a través de la idea sería otra persona pero no es que necesite verla otra persona que ama pero claro si es cristiana no está no es que necesite verla a través de sino que yo veo la idea a través de ese amor si puedo yo cortar pero el amor el amor de primera no llega ahí me gusta el cuerpo tal pero luego el amor es a través de las acciones yo creo que si no puedes sino vives todo eso paso a paso y tal no puedes de ninguna manera sigues 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 con él pero no estás sí afortunadamente y él también se dedicará es lo que quizá hay menos subrayado aquí pero desde luego el hecho de que puedas ir amando más mejor y más cosas no te hace amar menos a la persona a través de la cual has entrado en toda esa historia aquí no está claro que no bueno se dice tienes que despegarte y tienes que como que menospreciar es decir no la puedes considerar tu dios no la puedes considerar tu dios luego están corrigiendo las ciencias o sea la tesis por ejemplo de Scheller frente a esta teoría sería el amor siempre es a la persona no es tanto que persona pero no había amor a la ciencia eso es un culo digamos la escala no está bien lo importante es el amor a esta persona concreta y luego hay otras cosas como el conocimiento que es el conocimiento de la idea de bien o de la idea de belleza en el fondo es amor en un sentido inferior al amor a la persona a la idea de escala pero luego lo que digo la paradoja al final de esto es que eso es lo que nos expone vamos Sócrates que dijo Diotima y tal pero es que luego Diotima no se queda contemplando la belleza es decir va con el joven Sócrates aunque no lo entienda casi nada y está horas y horas y horas con él acompañándole para que haga esa ascensión también o yo que sé o la llaman de que tienes que venir a la plaga que tenemos una plaga en Atenas a ver yo también separaría un poco lo que al final hacen o yo que sé o como del mito de la caverna o del antro como lo quise llamar yo es que creo que que luego se vuelve a pesar de haber visto falta la historia de Aristófanes falta la historia real de Sócrates yo creo que yo no lo veo incompatible no lo veo nada incompatible creo que es mucho más sano representárselo así y que es perfectamente compatible con la representación de Scheller porque yo creo que no se dice exactamente ahora más las ciencias como tales lo que se dice es haces ciertas cosas en virtud de leidos no te puedes quedar nunca en el leidos los singulares son decisivos yo creo que eso es lo que se dice aquí realmente pero son decisivos para mi ascenso pero no en sí bueno son decisivos sí para ese ascenso pero que no son por sus fines en sí pero yo en ese ascenso no pierdo nada de lo que hay ahí sino que al contrario voy entendiendo todo eso mejor es cierto que sí pero sigue siendo un medio para mi ascenso o sea lo que digo es decir que yo creo que todavía le falta lo que tú estás poniendo suplementando desde una posición que ya es cristiana yo creo que podría ser que sí a ver porque lo malo es que son y 20 hay que irse que si no pero bueno esto evidentemente requiere pero es que yo creo que sí 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 pero Sócrates lo que digo aunque no lo diga lo hace claro pero no no pero Sócrates es muy bueno esto huy a Miguel y casi es la hay una cuestión fundamental y yo eso sí que no lo veo por ningún lado aquí es el hecho de que por ejemplo volviendo a lo de Sheldra el amor sí que es en cierto modo amor en virtud de un eidos pero ese eidos en cada caso es individual o sea hay una distinción entre lo ideal y lo meramente empírico como dice Sheldra pero esa esencialidad es en cada caso es estrictamente individual porque es personal y esa noción fuerte de individualidad personal es la que yo aquí no veo se trata de un eidos que es en el fondo una generalidad tan fuerte desde luego no está eso es decir pero bueno habría que volver otra vez al el estar juntos ya es un parto o sea ahí hay más de lo que mucho más yo creo de lo que parece en ese sentido pero lo que pasa es que ya no podemos discutirlo y más pero el próximo día podemos bueno tenemos que leerlo todo hasta el final y mientras no estemos más o menos de acuerdo en una determinada interpretación es cierto que la intersubjetividad falta en parte o sea que habría que decir de aquí se sube ya a dos a grupos y eso no está digamos lo que digo estás puesta en escena es lo que digo es decir que Diotima está teniendo toda la paciencia del mundo en acompañar algo que a ella no le aporta nada en el sentido de que ella ya ha visto la cima pero es que le parece que Sócrates también merece y Sócrates no perderá de vista a ninguno de los jóvenes de Atenas que pueden filosofar los quiere a todos los busca a todos nunca aunque tenga momentos de rapto pero no incluso a los no jóvenes los vasos no se dejan pero ¿no se puede decir que el amor es la carne de ley? es que yo creo que sí pero claro hay que analizar con mucho cuidado oye que no llegamos yo tengo que llegar necesariamente bueno hemos quedado ya en las fechas ¿no? de momento por lo menos ¿no? sí algo por ahí